con más información. Y en Cúcuta, más de 30 establecimientos comerciales dedicados a la chatarrización de reciclaje fueron inspeccionados por las autoridades. En total, dos establecimientos comerciales fueron cerrados. Más de cinco menores de edad y 20 venezolanos fueron sorprendidos trabajando de forma irregular en estos sectores, por lo que las autoridades empezaron a tomar control estricto en estos lugares. Hemos encontrado seis menores de edad trabajando de manera irregular, los cuales ya están en disposición de las diferentes entidades competentes, entre ellas Policía de Infancia y Adolescencia, quien también acudió a este llamado. Asimismo, 22 migrantes también puestos a disposición de Migración Colombia, los cuales se les llevará a cabo la ruta correspondiente ya establecida y dos recuperadoras cerradas por incumplir las normas de bioseguridad. La hipótesis es que en estos sitios estarían llevando cable de cobre, el cual habría sido hurtado en diferentes partes de la ciudad. Con todo el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, seguimos avanzando, se van a revisar algo más de 120 establecimientos. Sin embargo, los recicladores han hecho un llamado a las autoridades para que se les preste mayor atención a esta población, reciban algún acompañamiento y finalmente no terminen estigmatizados. Nosotros más bien podemos ser unos aliados en la construcción de un hábitat diferente en el barrio El Callejón y en el centro de Cúcuta y no unos enemigos del proceso, todo lo contrario. Nosotros venimos haciendo un trabajo con un gran impacto económico y ambiental en el sector. Son más de 120 establecimientos comerciales a los que las autoridades también les están haciendo seguimientos, como el cumplimiento de las medidas sanitarias, además de la búsqueda de algunos insumos hurtados, como cable de luz, el cual ha sido robado en los postes y parques de la ciudad.